Cuando yo le planteé a la señora Pranzoni, que en Villa María, porque siempre lo tomamos de referencia, porque allí tenemos una gran libertad para trabajar, uno no pretende que a lo mejor tenga las heladeras llenas de bebidas, o tenga un catering lujoso, y ella me respondía, pero es otro nivel, es otra estructura. No, porque acá había siete carpas, artistas, camarines, no sé cuánto, y en Villa María hay una sola carpa de prensa, para 300 o 200 periodistas, donde tenemos todas las herramientas para trabajar. Creo que se puede pedir, consultar, pedirle opinión, que los guíen en estas cuestiones, y por ahí se sienten limitados, cómo se trabaja, cómo trabajan la gente de prensa cuando va a cubrir estos eventos. Particularmente, nos ocurrió con Butaque en Primera, que el camarógrafo solamente tenía un plano para tomar las imágenes, que estábamos encerrados en un corralito, que recibimos destrato de la señora Pranzoni, y le gritó muy fuerte, cuando intentamos salir, no podíamos salir, estábamos ahí, abarrotados, por un lado no podíamos salir porque había miles de personas, por el otro lado no podíamos salir, porque ni muertos nos dejaban salir en el ingreso a prensa. Entonces, bueno, como pudimos, pensamos en el trayecto mientras íbamos con nuestros equipos, si alguien se descomponía, cómo hacía para ingresar un paramédico, una ambulancia, se venía tormenta, vientos fuertes, y se cayó una estructura. Ese también es un tema que tendrían que rever. Y, bueno, solamente pedimos respeto para que esto no vuelva a pasar, que la fiesta se siga haciendo porque está buenísima, pero que los medios que vienen de afuera, como pretenden llevar la publicidad de la fiesta de la pelota de fútbol hacia otras ciudades, para invitar a otros medios grandes que vengan a cubrirla, ¿con qué se van a encontrar? ¿Con un corralito, encerrados, donde no podemos ni siquiera tener un resguardo ante las altas temperaturas? Ese día hacía 40 grados, o el viento, la tierra, etc. Bueno, esto es para mejorar, lo quiero recalcar. En mi caso yo llegué prácticamente después de las 22. Un poco como le pasó a Perico, que casi no podíamos ingresar y demás. Además, creo que ahí hubo un error, porque si bien teníamos un lugar que era destinado para prensa, así tendría que haber sido el ingreso, al menos por San Jerónimo, ¿no? Por ese costado, poder entrar la gente de prensa, ubicarse. Lo que más me dolió fue el trato a los colegas, los camarógrafos que tenían que andar con los bolsos, las chicas que, en el caso de Marcela, de Caro, que hoy no está presente, pero estuvo allí, no podían tomar ni siquiera un vaso de agua. Vuelvo a repetir lo que dijeron los chicos, no pedimos que nos esperen con, no sé, un catering de lujo, no, lo mínimo, un agua, un lugar, un espacio donde podamos estar cómodos. En el lugar donde estaba ubicada la gente de prensa, había muchísima gente que menos que nosotros queríamos lo de prensa. O sea, el amigo del amigo pasó con respecto también al momento de estar con los artistas. Si vos traés un artista, lo paseás en una carpa con... Más allá de que tengan compromiso con algunos empresarios, ¿no? Familiares, etcétera, que ingresan primero y después lo pasean, va a llegar el momento de la conferencia que no va a querer hablar, o no lo va a hacer como lo hizo Ulises. Pero bueno, más allá de eso, creo que todos coincidimos en lo mismo. La pelota de fútbol nos identifica, identifica a la ciudad, queremos que crezca, es una fiesta hermosísima, pero al menos queremos buen trato para los colegas, especialmente para ustedes, lo digo chico, a los mobileros, que yo estoy en el grupo de prensa y para, no sé, hoy tenemos que hacer una nota en Río Cuarto, allá se van ustedes, vengan a las 9 de la mañana, 9 menos cuarto están, o sea, al menos para ustedes pido eso. Después los que tenemos programas radiales, perdón, o televisivos, si no nos quieren llevar a ese lugar, está bárbaro. Pero para los mobileros, para ustedes que están cubriendo todo el año, porque estamos hablando de los 365 días del año, que al menos tengan ese pequeño detalle, creo que lo merecemos. No estamos pidiendo nada, es solamente respeto a nuestro trabajo.